Lo de la alcaldesa socialista de Getafe, la señora Sara Hernández, bueno, no tiene precio. Aprovechó unas declaraciones que hizo en una entrevista el exfotbolista Alfonso Pérez Muñoz, que precisamente da nombre al estadio del Getafe, Coliseo en Alfonso Pérez Muñoz, para decir que había que retirar el nombre del estadio. Simplemente porque Alfonso Pérez ha puesto el dedo en la llaga y ha dejado bien claro que él valora el fútbol femenino. De hecho, él ha sido precisamente embajador del fútbol femenino, de la Champions femenina concretamente. Alfonso es un tipo que respeta el fútbol en líneas generales. Lo que él ha venido a decir es lo que han venido a decir otros deportistas, que evidentemente al final aquí tú ganas en función de lo que generas. Y no genera lo mismo, por ejemplo, ¿quién quiere que les diga Mario Hermoso que Cristiano Ronaldo? Es evidente. Y bueno, pues no genera lo mismo un partido entre el Atlético Granadilla con el Levante que un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Pues el llenazo en el segundo caso es un hecho y en el primer caso, desgraciadamente, pues van a verlo mil, dos mil, dos mil, tres mil personas. Es que está claro que no se trata de decir, no, no, que es que Alfonso ha insultado a las mujeres. No, no, si no ha insultado a las mujeres, es que ha constatado una realidad. A ver, el fútbol femenino, por supuesto, tiene que, igual que en otros deportes, pues va a ir escalando, evidentemente, pero todo poco a poco. Igual que en el fútbol masculino, pues hace a lo mejor 20, 30 años, nadie pensaba que se iban a pagar las millonadas que se están pagando ahora, ni los derechos de televisión, ni que todo esté patrocinado, etcétera, etcétera. Pero todo tiene un proceso de evolución. Y el fútbol femenino, y más en España, pues hombre, llevamos muchísimos años de retraso con otros países. Yo no sé si fíjense ustedes, que es que hemos ganado hace como cuestión de mes y medio, hemos ganado un Mundial. Y resulta que aquí lo único que se habla es de que si el piquito, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si las caprichos estas que quieren que 50 de la federación se vayan a la puta calle. O sea, repito, el fútbol femenino, precisamente ahora que tenía la gran oportunidad de decir, plantar sus reales sobre la mesa, que hemos ganado un Mundial, pues no. En vez de reivindicar eso, estamos reivindicando otras gilipolleces. Y estamos, que si el piquito, que si demás historias y tal. Y estamos perdiendo el tiempo en eso. En esas cosas estamos perdiendo el tiempo. Y llega la alcaldesa esta, y el señor Alfonso, por decir además algo que es patente. Que Alfonso Pérez Muñoz no ha dicho que no les paguen. Sí, pero Alfonso ha dicho, oiga, que les paguen en función de una serie de variables. Y si las mujeres, desgraciadamente, el fútbol femenino, pues en España ingresa X, y el fútbol masculino genera X por 50, pues hombre, evidentemente al final, ¿a quién hay que pagar más? ¿A las mujeres o a los hombres? Sí, sí, aquí hay mucha igualdad, mucho tema, pero señores, al final yo creo que en esto, yo creo que estamos todos de acuerdo. Ya no se trata de una cuestión de sexo, es una cuestión de que tantos ingresos generas, bueno, pues tanto te mereces. Y así, pues yo creo que en los trabajos incluso pasa muchas veces eso. Que tú compras a veces también tienes un plus de productividad y evidentemente eso, pues tiene que prender a quien más se lo curra en un trabajo y quién eso. Quien más, en este caso, pues está generando ingresos. Y aquí, pues el fútbol masculino genera más ingresos, por tanto, sus componentes, sus participantes, deben cobrar acorde, pues precisamente, a esos ingresos que están facilitando. Y aquí, pues el fútbol masculino genera más ingresos.